Vale, buenos días a chicos. Voy a hacer ahora una pizza y aquí tengo la masa que hice ayer, que es casera, o está guardada en aceite. Vamos a cogerle un poco de harina, así, y vale, la pizza maker la echamos ahí y empezamos a rienarla de los ingredientes que me gustan a mí. La pongo en papel de horno porque así es más cómodo de trasladarla y ponerla aquí. Y vamos extendiéndolo en toda la pizza. Vale, pues ya está todo el tomate puesto. Por cierto, este tomate, frito con cebolla, lo trituro en el robot para que se quede como una salsa, para que se unte mejor. Ahora, echo un chorro de aceite, así, y ahora vamos a poner la cebolla. Aquí tengo la cebolla, que se vende cebolla, cebolla frita en mercadona muy buena. Y pues así. Ahora le echamos la mozzarella rallada. Y ahora le pongo un poco de orégano porque me gusta mucho el orégano. Así. Así. Empezamos a ponerle el maxi york, la mortadela. Así. Vale, pues ya hemos puesto la mortadela. Vamos a echar el fuet. Vale, pues ahora echamos las aceitunas. Vale, y lo último vamos a poner aquí unos, unas lonchitas, trocitos de mozzarella entera que hemos cortado. Así. Vamos a dejarlo aquí. Y pausamos para que se hornee. Bueno, voy a ver cómo se está haciendo. A ver cómo está por debajo. Bueno, pues ya está la pizza sacada. Voy a ponerme por aquí. Tiene muy buena pinta. Y ahora a comerla. Bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo día. Hasta luego. Gracias por ver el video. Espero que os guste. Yo he disfrutado haciendo esta pizza. Hasta luego.